El mal humor, que bajo patente exclusiva, les recetan la fabulosa Keta Garay. ¿Qué fue de Keta Garay? Cantante de Las caricaturas me hacen llorar. Falleció a los 45 años por esta razón. Llegaron mi mejor amiga y mi novio, mi gran amor. Su nombre completo era María Enriqueta Garay Villarreal. Nació el 26 de enero de 1935 en Villaldama, Nuevo León. En 1944, a la edad de 9 años, llegó a la ciudad de Monterrey para cursar el quinto grado en el Colegio Excelsior. Fue cuando empezó a tomar clases de piano y de baile. Posteriormente terminó su carrera de secretaria con excelentes calificaciones, ingresando a trabajar. Pero eso no fue motivo para abandonar su gusto por la música. A la par de su trabajo, participó en la estación radiofónica XEOK, en donde con tan solo 14 años, ganó el concurso de canto en la hora de los aficionados. Al poco tiempo dejó su trabajo de secretaria para conducir un programa de radio, donde tenía la oportunidad de interpretar con su hermosa voz a los compositores de moda, abarcando varios géneros musicales como rancheras, boleros, tangos, cuples, etc. Luego ingresó a la XCT, radioemisora de alcance nacional, donde condujo un programa en vivo con canciones de cri cri. De esta manera le empezaron a llegar contratos de diferentes lugares de la república. En esa estación de radio conoció a Leandro Espinosa, con quien contrajo nupcias en 1952, teniendo ella 17 años y Leandro 22. Con él, unos años después, con dos hijos y un primer LP bajo el brazo, decidieron viajar a la capital de la república en busca del éxito y la fama. Ya estando en la Ciudad de México, incursionó en el rock and roll con todo y su copete encrespado. Grabó varios discos sencillos, EPs y LPs, siendo el primero de ellos de éxitos de rock and roll americano, principalmente covers a temas de los platters, convirtiéndola en 1959 en una de las cantantes más solicitadas. Y es que, dos días después de su audición con los directivos de Orfeón Dimsa, Quetta ya se encontraba grabando temas como el telegrama. Bajo la dirección de Panchito Pérez, grabó lo que sería su primer gran éxito, Las caricaturas me hacen llorar, cuya letra es de su autoría. En 1964, incursionó en el cine, en la película Blue Demon contra el poder satánico. Ahí Quetta interpretó la canción Hazme un favor y tuvo la oportunidad de compartir la pantalla con María Elena Cervantes, Jaime Fernández y Fernando Osés. Quetta grabó bajo la dirección musical de prestigiosos directores como Gustavo Pimentel y Sergio Pérez. Además, fue acompañada en algunas grabaciones por Los Rockets y Los Matadores. Incluso realizó un dueto con Frankie Gámez, vocalista de Los Apsons, en la canción Chócala. La cantante grabó cinco discos de larga duración, figurando como una de las artistas más importantes de la época, al lado de estrellas consagradas como Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez y Manolo Muñoz. Algunos de sus éxitos más conocidos son La Mecanógrafa, a ritmo de Cha Cha Cha, Hazme un favor, una de sus canciones favoritas, junto con el bolero de Paco Michel, Háblame, La Chica Yeye y Me lo dijo Pérez, entre otras más. Gracias a sus éxitos, participó en importantes programas de televisión como Sonrisas Colgate, Estudio Raleigh y Yate del Prado, donde alternaba con comediantes de la talla de Oscar Ortiz de Pinedo y Los Polivoces. A lo largo de su carrera, Keta realizó distintas giras, tanto en la República Mexicana como a nivel internacional. Es de mencionarse la realizada en Chile con una duración de tres meses, cumpliendo contratos en El Bodegón, donde el público quedó encantado con su voz. También realizó giras en Perú, Venezuela y Coney Island en Nueva York. En la Ciudad de México cantó en diferentes espacios de lujo como El Chips, La Fuente y en los teatros Lírico, Iris y El Zorro de Acapulco. En Monterrey se presentó en el Ramada Inn y en su terruño Villa Aldama fue ovacionada por sus paisanos en el Cine Terraza. Entre 1963 y 1964 recibió cinco trofeos ángeles por la popularidad de sus canciones, así como cinco micrófonos de oro por la Asociación Nacional de Locutores. Mientras que en 1965 recibió de los medios de comunicación el trofeo Radio Éxito por su canción La Chica Ye Ye. Keta Garay se mantuvo vigente hasta 1968, pues al igual que otras cantantes, quizás su imagen resultó demasiado madura para esos tiempos, o ya era considerada un poco mayor respecto a otras baladistas juveniles del momento. Tristemente, Keta Garay falleció el 20 de agosto de 1980 a los 45 años de edad, debido a complicaciones derivadas de una infección renal. Gracias a su nieta Mónica Peña, se sigue recordando a la gran Keta Garay, quien a través de redes sociales, bajo el nombre de mi abuela Ye Ye, comparte fragmentos de la trayectoria artística de la rock and rollera de los años 60. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.